75 voluntarios de la Cruz Roja dieron por finalizada una jornada de capacitación en las que se les impartió formación desde primeros auxilios hasta el desarrollo de proyectos. Dos ciclos de capacitaciones en los que se ha beneficiado a miembros de la seccional e integrantes de las unidades comunitarias que están siendo trabajadas y coordinadas con el proyecto de oportunidades de inclusión social. Esto en el marco del programa oportunidades de inclusión social y en alianza entre los proyectos de Ciudad Delgado y Apopa para la promoción de más voluntarios comunitarios. Y pueda trabajar en las distintas filiales que tiene, pero fundamentalmente que puedan hacer una labor en su comunidad de superación de las vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades ambientales que tienen las comunidades. Entonces para eso desarrollamos todo un proceso de formación, de capacitación a estas personas digamos que son jóvenes, son personas adultas mayores, incluso mujeres, hombres que se suman como voluntarios comunitarios. Las capacitaciones son de suma importancia para desarrollar su trabajo ante cualquier emergencia y también para aplicarlas en su entorno social. Es importante para nosotros los socorristas estar en constante capacitación ya que así nosotros tenemos los conocimientos necesarios para el momento de atender un paciente. En el mismo acto se realizó un donativo valorado en 12 mil dólares, el cual vendrá a contribuir con el trabajo que realiza la seccional de Apopa. Reportó para Telenoticias 21 Tatiana Funes.